Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol al diente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos me recorrí Y yo que hoy sufro de esa manera Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven, quiere, ven Ven Ven, conquítame Ven, conquítame Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos me recorrí Ven, ven Y yo, yo insuflo de esa manera Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entrenarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel, de la cabeza a los pies Oye, qué bueno es, y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor, te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos, como eso en el diente quemaba tu piel Te necesito mi amor, te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar Te necesito mi amor, te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Que te llaman llevando a todo vapor Otra vez Bien, bien Cuchi, 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 ven que le ve Conquita flores y sus dos latinos Ven, quiéreme Para tu amiga torosa Me está gozando Necesito mi amor, te necesito mi amor No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Necesito mi amor, te necesito mi amor Y su juro de soledo, tu juego quiero apagar Mis así aquí en las calles tan bonitas Me está gozando, mentira mentirosa Vengan gracias a los hombres Siempre comentinas, comentinas mentirosas Necesito mi amor Para que venga te digo Necesito Para brindarte mi abrigo Necesito mi amor Para que me desespero Necesito Si tu cariño me muero Necesito mi amor Quiero estar a tu lado Necesito Y así viviré enamorado Necesito mi amor Lo digo yo quiero estar Necesito Y no poderme escapar Necesito mi amor Dime, dime como un niño Necesito Tu cariño es así Necesito mi amor Con gracia loca Esas veces, esas veces Que provocan Vida Pero mentirosa Engañas a los hombres Tienes tu mentira Tu mentira mentirosa Ven por favor Quiero ver Las mujeres aquí Y los suegros Ya no están Aleluya Que cuando cae como de costumbre Me ha dado Que tú me olvides Sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido Misionar mi nombre Aunque sueco todo lo que sufres Adelántate de mí Adelántate de mí El espérez Que a mis años Que a mis años nunca tuvo un amor Qué es malo en soñar Qué es malo en reír Qué es malo en ser joven y vivir Qué es malo en mamar Qué es malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en sentir, no ven, en cantar y en vivir, amor Baby, poro Que hay de malo en cantar, sé cuando canto Solo lo hago para ti Que hay de malo en sentir, que hay de malo en mamar, en vivir, en ser joven y reír Baby, I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que me busque y no te encuentro mi amor Donde tú estás baby Que hay de malo en sentir, cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de malo en mamar, que hay de malo en sentir, tu padre dice que me olvide Que te aleje de mi, que no soy bueno para ti Que hay de malo en vivir, que hay de malo en ser joven, en vivir, que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir, amor Que hay de malo en ser joven, en vive, amor Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel Don Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú con él Oiga, mira, mamacita Oiga, lo perdiste, tú ves Tú con él Oiga, encima, mami, ya me viste Elviralata.com Esta tarde me vengo triste Y no quiero decirte Que tú en el peor La vida está entre mis brazos Sus ojos me bañaron Y viendo mis caricias Tú me conté en el amor Que él me quiera viva Yo me encuentro creyendo Que te hago el vestido Un cual dago de nuestra inconsciencia Y tu cuerpo fue gozo Durante un minuto Mientras lloraba con ciencia Yo lo volvería a hacer más Yo lo volvería a hacer más Pues me ha volado a tu lado Y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he pensado yo Elviralata.com Son las veces que me permitieron Repetir tu nombre Es un deseo Por eso cuando la abraza Corte de ti Con el cabrito que vivo Tengo el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Tu cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu ausencia No lo volvería a hacer más 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 Y me acuerdo Así como un ser humano Yo puedo La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comida el fruto prohibido por un minuto de amor, oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón Creo que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, malagueña, estoy desesperado La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy La vida es así, no la he inventado yo Pero qué brava Elvira Lata Aniversario Aniversario ¿Cómo pedirle al cielo que no hacía demás De los cuerpos que amé que me devuelvan al poder? ¿Qué es lo que hay que quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y los sueños real Compartir el momento y hacer la eternidad? Y planear el momento como lo puede amar En segundo minuto de horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo y descalento el café Susurrándolo y descalento el café ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? ¿Qué es lo que hay que quitar? ¿Qué es lo que hay que quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y los sueños reales? ¿Cómo pedirle al momento y hacer la eternidad? Y planear el momento como lo puede amar En segundo minuto de horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Así mi amor Escribo que sal Salud Gran amor Y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por tanto, enamorándome por primera vez Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome, eres la magia que tanto busqué Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo nuestro es real Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome 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 Mucho sol y luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, lo nuestro es real Un gran amor, un gran mujer Mucho sol y luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Empezándome Un gran amor, pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Mi amor, compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Un gran amor y planear el momento Como un loco viajar Mi amor, has logrado enamorarme Por primera vez Quisiera poder hablarte Quisiera cuando te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu brilla Espera tocar tus manos Siempre en ti día Cada día Quisiera verte Quisiera verte Quisiera pintar En el dedo mío Que yo me escuché Para darme lo que pido Vivo en un lugar de mentiras Fabricando fantasías Para ir a llorar Y morir por tu recuerdo Vivo más cantadora Y mi canta estaba sola Para ir a pensar Pero encima que en donde quieres estar Presente Haré podido superar Si quisiera ganar el tiempo Que se me encajó Y no olvide Me arrepiento Lo siento Quisiera que me enseguida Quisiera que miro Quisiera que miro Para que no se desvive Lo que pido Contigo Quisiera verte Que te despegaste al lado mío Que ya me escuché para darme el asistido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Mi marido, tu recuerdo Vivo más hasta ahora Viviendo en esta persona Para no pechar Pero es vida que no te quiere estar Presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo a mi conciencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar Y tú no vuelves ¡Oye! ¡A todo, a todo, a todo, a todo! Vivo en un mundo de mentiras ¡Oye, Pedro! Fabricando fantasías No escucha tu voz Ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste en la luz de mi vida Fabricando fantasías Para mí tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por dos en un mundo de mentiras Y yo no entiendo fantasías Adiós me del dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasías Fabricando fantasías ¡Fabricando fantasías! ¡Fabricando fantasías! Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías ¡Ay, ay, 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 llorar! Mi marido Tu recuerdo Vivo más cercano ¡Oye! Estoy gritando Esta vez oiga ¡Ay, ay, ay, a pensar! Pero encima Que es donde quieres Ya preciente Fijas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que no te soy Y atarme a tus sentimientos En tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Solo estoy en el amor Tranquila que aquí estoy Yo soy yo No pienses que soy como aquel Que borró tu ilusión Yo sé No hablemos más del tema Pero algo aquí fallo Para eso estoy yo Saliráte del amor Y ahora entrégate Sí Y es que Dios me mandó para ti Para adorar toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre Que muere contigo Que respeta y nació para ti Nada de mí Nada de mí Nada de mí Solo mi rico y bonito Con aquel que me hizo la rosa Y creyó que él se marchitó Y yo te he escondido Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Pero hoy Ya ahora entré Si lloró Y siempre es por ti Mi amor Y es que Dios Me mandó para ti Para adorar toda la vida Siénteme Soy el hombre Que muere contigo Amor Si te amo Y vivo por ti Mi reina Que brindas No me importa Ya no llores No me importa Tu pasado Si yo te amo Perdóname a mí Por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que solo es todo En el amor Si yo te amo Tu sentimiento A primordia Ni nada había pasado No me importa No me importa No me importa Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Fuera de Perú No me importa No me importa Son tu turutu, suru Vamos mi cariño, tú corres por mis penas Si yo te amo, eres la rosa más bella, mi alma es toda tuya Como el mi corazón, el verdadero mi hijo Si yo te amo, es que yo soy tuyo, cuerpo y alma En mi mente, no Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor sedumbrado sin quererlo yo Porque en todas tus colos salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote Me encantaron los maridos, vamos Elviralata.com Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tiene devorándome esta entre mis brazos Sus ojos me bañaron viviendo mis caricias Tuve cualquier cosa que me quiera guiar Comenzando, creyendo, 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 creyendo el estilo Puso al lado de nuestra conciencia Y con un juego solo durante un minuto Miente lloraba con ciencia Yo lo volvería a ser más Cuando lo volvería a ser más Pues me encantado, a tu lado, a tu lado Y mis ojos decían pasados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he pensado yo Elviralata.com Sus besos me permitieron repetir Tu nombre es un beso Por eso cuando la vas a recorrer de ti Con un momento pedido Tengo el vestido Volvado de nuestra conciencia Tu cuerpo juegoso Durante un minuto Mi mente lloraba con ciencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más Pues me encantado, a tu lado Y mis ojos decían pasados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he pensado yo Cuidado La vida es así No la he pensado yo Cuidado La vida es así No la he pensado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el tuyo La vida es así No la he pensado yo Ella me miraba a los ojos y yo Pensando en ti La vida es así No la he pensado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No la he pensado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así No la he pensado yo Ya lo ves Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así La vida es así No la he pensado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón Vanilea La vida es así No la he pensado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he pensado yo Cuando no te tengo a mi lado Malagueña Estoy desesperado La vida es así No la he pensado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy Que yo te lo he pensado yo Pero de brava ¡Suscríbete! 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 Y es con estribor que está Juntos nos fuimos de brazo con lata de cuesta Representación La visería de tu cara, la niña traviesa De la mujer linda de Barranilla Juntos nos fuimos de brazo con lata de cuesta La noche llegó con un verso y mirada sin vieta Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la cabeza La inocencia La inocencia Todo empezó en el momento indicado Mi corazón estaba decepcionado Pero tu amor cambió mi suerte Yo estoy aquí amándote Y después de amarte amaré Juntos nos fuimos de brazo con lata de cuesta La visería de tu cara, la niña traviesa Juntos nos fuimos de brazo con lata de cuesta La visería de tu cara, la visería de tu cara, la niña traviesa Juntos nos fuimos de brazo con lata de cuesta La visería de tu cara, la niña traviesa La visería de tu cara, 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 la visería de Saban Paranjo Saban Paranjo Saban Paranjo En el momento indicado Que bien Todo empezó, todo empezó Todo empezó sabroso, sabroso Todo empezó en el momento indicado Que bien Cuando la vi pasar por primera vez Yo le dije Todo empezó en el momento indicado Baby, baby Si como caminas con su hija Yo, yo te voy a llorar Todo empezó en el momento indicado Que bien Ahí ya parece que le gustó Ya ven como todo empezó Sabroso Todo empezó En el momento indicado Todo, todo, todo empezó Todo empezó Todo empezó sabroso, sabroso Todo empezó En el momento indicado Que bien Saban Paranjo Saban Paranjo Todo empezó, todo empezó, todo empezó, sabroso, sabroso Todo empezó, en el momento rival Porque esta nena está sabrosa, esta cena está sabrosa Por eso este flaco goza Todo empezó, en el momento indicado A su lado, a su lado, yo siento felicidad Yo, 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 yo me llego a dejar Todo empezó, en el momento indicado Todo empezó, sabroso Todo empezó, en el momento indicado A esa nena sabrosa, a esa nena bonita Parece que le gusta bailar Todo empezó, en el momento indicado Pero parece que le gusta, sí, sí Pero parece que le gusta, sí, sí Pero parece que le gusta bailar Todo empezó, en el momento indicado Todo empezó, en el momento indicado A esa nena sabrosa, a esa nena bonita Parece que le gusta bailar Todo empezó, en el momento indicado Pero parece que le gusta, sí, sí Pero parece que le gusta, sí, sí Pero parece que le gusta bailar Todo empezó, en el momento indicado A ella le gusta la rumba, sabrosa A ella le gusta la rumba, sabrosa Y yo, se la voy a dar Todo empezó, en el momento indicado Quiero que todo, 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 todo Empezó, sabroso, y así seguirá gusto Todo empezó, en el momento indicado Que bien, Maribelé, peré, 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 peré Pregúntale a Elaine Martin ¿Qué le gusta la rumba? ¡Ay, sweet! ¡Nueve, mami! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Eso! Todo empezó, en el momento indicado Todo empezó, todo empezó Todo empezó, sabroso, sabroso Todo empezó, en el momento indicado Porque esa nena está sabrosa Y esa nena está sabrosa Por eso este flaco, vos Todo empezó, en el momento indicado Todo, 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 todo Muevelo, mami, muévelo, sabroso Todo empezó, en el momento indicado Vetele mano a la ruta, mamita buena, que yo vengo de Puerto Rico a estar con estas mamitas buenas Todo empezó en el momento en mi caldo, mira, 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 mira como lo gozcan, como lo bailan, como disfrutan Todo empezó en el momento en mi caldo, todo empezó sabroso aquí en Barranquilla y así seguirán todos Todo empezó en el momento en mi caldo, que bien, pero que bien, pero que bien, pero que bien, que bien Poderio Choco Poderio Choco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!